Música Yo la vi pasar con sus amigas y al Yo la fui a buscar, pa' invitarla a bailar Yo me la acerqué, ella me miró Un trago le envité y la nena lo tomó Me le pegué, se me pegó No empedomó, entre ella y yo Me le pegué, se me pegó No empedomó, entre ella y yo Esa gata se me pega, siempre a la primera La dueña del baile, ese booty vuela Yo me vuelvo loco, me lleva a las estrellas Toma dos traguitos y nadie la frena Estoy disponible, ella está dispuesta Nos tocamos todo en la discoteca La beso por el cuello y ella se deja Ella no tiene dueño y yo no tengo dueña Me late el corazón, toda su perfección Aumenta la tensión, se pega sin temor Me late el corazón, toda su perfección Aumenta la tensión, se pega sin temor Yo la vi pasar, con sus amigas y ella Yo la fui a buscar, pa' invitarla a bailar Yo me la acerqué, ella me miró Un trago le envité y la nena lo tomó Me le pegué, se me pegó No empedomó, entre ella y yo Me le pegué, se me pegó No empedomó, entre ella y yo Whisky y Coca-Cola, una cubeta de hielo Para la nena que loca por el reggaetón Carmenita bronceada, tiene mucho flow Se recorre todas las pistas, meneo seducción Un shortcito que le parte a la nalga en dos Cintura de modelo de otra dimensión Cómo no desarrolla si no tiene comparación La morocha está más buena en todo el salón Se Bucci Venimos sonando perro Ya tú sabes Se Y el Paris La morocha está más buena en todo el salón La morocha está más buena en todo el salón La morocha está más buena en todo el salón La morocha está más buena en todo el salón